Aquí tengo en mi mano un marcador y voy a señalar las partes donde el arco y nuestra mano derecha tienen que tener los puntos de contacto. Aquí vemos que voy señalando poco a poco donde mis dedos tienen que tocar el arco. Muy bien, entonces ustedes pueden hacer en casa esto también con un pequeño marcador. Y luego ahora voy a traer un lápiz para que ustedes puedan ver por dónde va a pasar el arco. Quiero que presten mucha atención ahora. Primero empezamos poniendo esos tres dedos, ahí en esos tres dedos. Luego vamos a usar el pulgar para que sujete ese lápiz con esos tres dedos. Ahí lo que vamos a hacer es envolver este lápiz con los tres dedos y el pulgar toma su lugar. Va a sujetar por la parte de abajo al arco y el meñique va a quedar curvo. Eso es bien importante. Tiene que quedar de esta manera. Y el pulgar también tiene que estar curvo. Observen mi pulgar, no está derecho, no está extendido sino que está curvo. Una mano muy natural, entonces quiero que observen bien el meñique es muy importante y el pulgar. Son los dedos que usualmente tenemos más defectos. Aquí vamos a ver una manera de cómo no debemos poner el pulgar. Mal y ahí bien, mal, bien. Entonces recuerden eso, muy importante, el pulgar siempre tiene que estar curvo. Y igual con el meñique, el meñique tiene que estar curvo en todos sus momentos. Extendido y curvo. Está mal y está bien. Mal y está bien. Entonces eso va a afectar en su técnica en una manera posterior. Tal vez cuando estén empezando no tanto, sin embargo es mejor empezar con unos buenos fundamentos que a que tengamos que regresar a hacer todo esto de nuevo. Ahora vamos a hacerlo ya con un arco real. Es la misma postura que cuando tuvimos el lápiz. El meñique de una manera curva, como lo están viendo. Bien importante. Una manera curva y también el pulgar. El pulgar tiene que estar curvo. Ahí les estoy mostrando el pulgar extendido y curvo. Mal, bien. Mal y bien. Entonces es importante que ustedes sepan también cómo no se debe hacer para que cuando ustedes estén practicando en casa se puedan corregir. Curvo extendido. Bien. Y cuando es extendido está mal. Ok. Ahora vamos a... Quiero que vean esta mano y quiero que hagan este ejercicio. Un poquito hacia adentro de su cuerpo y hacia afuera. Y esto les va a ayudar a tener fuerza en el meñique. Pero recuerden la postura. Siempre tiene que estar curvo. Nunca lo dejen que se ponga derecha. Ahora les voy a mostrar dónde debemos poner el pulgar. Es bien importante. Tiene que estar entre la madera, la baqueta o el palo. Y el talón del arco. Entonces, bien importante es la ubicación. Y luego los demás dedos se ponen como si estuviéramos practicando en el lápiz. Y el dedo anular tiene que estar en esa parte del talón. Usualmente los arcos regulares tienen un ojito circular como este que tengo aquí. Y es para que... Bueno, para que se vea simpático. Pero lo podemos usar ese círculo para poner nuestro dedo. La yema del dedo anular. Ok. Entonces ahí vamos a hacer un pequeño tap con los... El meñique. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio para que desarrollen la postura. Y puedan tener mejor estabilidad con su mano derecha a la hora de usar el arco. Ahora vamos a ver cómo vamos a poner el arco sobre las cuerdas. Ese es el primer punto de sonido, el segundo punto de sonido, el tercer punto de sonido, el cuarto y el quinto sobre el diapasón. Vamos a repetir rápidamente el primer punto de sonido, el segundo, tercero, cuarto y quinto sobre el diapasón. Donde nosotros debemos enfocarnos por ahora es entre el segundo y tercer punto de sonido. Con el tiempo podremos utilizar los otros puntos de sonido o puntos de contactos para tener mejor expresión. Ahora vamos a practicar el ejercicio del ritmo peperoni pizza. Pero quiero que ustedes se enfoquen en el punto de sonido número 2 y 3, que su pulgar esté curvo y que su meñique también esté curvo. En el ritmo de ramponi también queremos que se enfoquen en el pulgar, en su meñique y en el punto de sonido. En el ritmo de see you later alligator también tenemos que enfocarnos en nuestro dedo meñique. En nuestro dedo pulgar que esté en ambos curvos. En el ritmo beautiful butterfly también nos vamos a enfocar en la curvatura del pulgar, del meñique y del punto de sonido que estén en contacto que sean los números 2 y 3. Música 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 Ahora vamos a hablar acerca de la postura de la mano izquierda. La mano izquierda como ven no tiene que estar en contacto con el cuerpo del violín. Esa manera está mal, de esa manera es correcta, tiene que haber un espacio, es muy importante. Con esta lápiz voy a mencionar las partes que necesitamos observar. Aquí la distancia entre el cuerpo del violín y la mano es muy importante, tiene que haber un espacio. Y ahí el pulgar también tiene que estar solamente puesto, no tiene que hacer presión para nada, ni agarrar el violín, solamente está puesto. Y la manera en que debo poner mis dedos son de una manera cuadrada, para que las articulaciones queden de una manera correcta. Es que, ok, aquí estoy poniendo mis dedos para que ustedes puedan observar como deben estar en el violín. Ahora desde otro ángulo vemos la postura de mi mano izquierda. El meñique tiene que estar curvo a la hora de poner los dedos sobre la cuerda. Y los demás dedos también deben estar de una manera curva. Ahora vamos a poner nuestros dedos de una manera incorrecta. Observen bien. Mal, mal, mal. Cuando nuestros dedos están tendidos, están de una forma equivocada, porque no nos van a ayudar a dar buena articulación y van a estorbar en la velocidad. Luego con el tiempo nos van a doler los dedos, etc. Pero sin embargo, esa es la manera correcta, de una manera cuadrada, curva o de una forma de arco iris. Es muy importante y esencial. Ahora desde otro ángulo podemos observar que mis dedos están de una manera correcta, cuadrada o curva. Ahora vamos a hablar un poquito del pulgar. El pulgar es un dedo que no debe hacer presión. Como lo ven, lo estoy escondiendo, lo estoy poniendo para un costado, de tal manera que no esté interrumpiendo, porque nuestra tendencia natural es agarrar el violín con el pulgar izquierdo. Ahora para hacer este nuevo ejercicio tenemos que tener presente en nuestras mentes que nuestros dedos deben caer sobre una forma cuadrada, curva o como un arco iris. Y tenemos que usar la punta de los dedos. También tenemos que enfocarnos a que nuestro pulgar no esté haciendo fuerza, que no esté agarrando el violín y que no haya presión, sino tiene que estar libre. Música 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 Ahora vamos a hablar acerca de cómo poner nuestros dedos en el violín para que puedan producir los tonos y semitonos correspondientes. Mientras mi cámara se está enfocando, quiero decirles que con mi lápiz voy a ir señalando también los tonos y los semitonos. Cuando el lápiz pasa a través de los dedos es porque hay un tono y cuando no es porque hay un semitono. Muy bien, entonces desde el principio del violín hasta el primer dedo hay un tono, luego del primer dedo al segundo hay otro tono, del segundo al tercero hay un semitono porque estoy poniendo los dedos juntos. Es bien importante, aquí vemos, vamos a poner el lápiz para que puedan ver que por ahí hay un tono. Luego vamos al siguiente, ahí hay otro tono y a la hora de pasar al siguiente no puede pasar el lápiz porque hay un semitono. Entonces eso ayuda a la postura, esa es una manera ergonómica y visual donde podemos darnos cuenta cuando hay un tono y cuando hay un semitono. Entonces semitono, dedos juntos y tono, los dedos separados. Ahora vamos a hacer unos ejercicios de afinación y para eso tenemos que recordar la canción Happy Birthday, la primera parte. Y eso vamos a hacerlo en la cuerda La o la segunda cuerda. La cuerda La o la segunda cuerda Ahora haremos el mismo ejercicio pero en la primera cuerda o cuerda Mi. La cuerda La o la segunda cuerda Ahora haremos el mismo ejercicio pero en la tercera cuerda o en la cuerda Re. La cuerda La o la segunda cuerda La cuerda La o la segunda cuerda La o la segunda cuerda la cuerda La o la segunda cuerda. Música Música